¡Hola, hola! Estoy aquí en la plaza de Karl Marx y por ahí me encontré con el colombiano. ¿Cómo te llamas? Miguel Quiroga. Mucho gusto, me llamaron Emilia Inko. ¿Cómo te parece Rusia? Es muy hermoso. Esto es como un gran museo toda la ciudad. No hay por dónde terminar. Tú puedes durar acá un mes y yo creo que no conoces ni la mitad de lo que tienes. Así es. Moscú es la capital del país más grande del mundo. Hay muchas cosas que hacer. Bienvenida a Rusia, bienvenida a mi país. Estoy aquí con Sara y con Mila. Estoy muy feliz con las mujeres tan lindas y quién va a ganar el mundial. ¿Qué piensas? ¿Iran va a ganar el mundial o no? Sí, sí. Mira, los iranos pueden hablar ruso mejor que yo. Qué emoción, ¿cierto? ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Irán! ¡Hola, TVG! Mira, aquí tengo el compañero ruso que me va acompañar durante todo el mundial o durante dos minutos, muchachos. Hola, estamos aquí en la plaza con el equipo de Irán. Yo no sé por qué, pero hoy la plaza está llena de colombianos, peruanos y iranios. Vamos a preguntar qué hacen los muchachos aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Estás feliz de que Irán va a estar en la FIFA World Cup? Sí, muy bien. Ellos son muy felices que por fin Irán está en la selección. ¿Pero qué crees que va a ganar la Copa? Espero Irán, pero creo... Pero si hay que tomar la realidad. Mi predicción es, creo, Brasil o Francia. Ok, entonces Brasil o Francia, según los muchachos de Irán, va a ganar el Mundial. Así es, vamos a ver quién va a ganar el Mundial 2018. Gracias. 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 Gracias.